arranca el partido ah, es cierto, Freddy Krueger Freddy Krueger vamos a entrar a Freddy Krueger nice, nice está siguiendo a Wolves flop motor sigue venga, 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 gente que se tiene que ganar que ya tocó una buena win una muy buena win llena de lupeos, generadores salvadas viviendo al límite, chaval tiene ruina que, 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 que tiene ruina tienes mapas complicado encontrar la ruina chavalín, ¿qué haces, Bobby? chavalín, ¿qué haces? chavalín, ¿qué haces? me conviene, la verdad chavalín, 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 chavalín Bueno, oh, que buena Tengo sprint Una bolsita más, una bolsita más, por favor Jeje, ¿Hola? Ok Bueno Le rompí la ruina ya, ¿eh? ¿Por qué es tan alto? ¡Qué miedo! Me diste miedo, ¿eh? ¡Ey! ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué le pasa? ¿Tendrá juguete? Que no tiene sus redes de terror ni nada No tiene sus redes de terror No hay que lo salvaron Pues voy a matarle Ay, hombre Corre, corre, corre Corre, corre Ay, engató Ah, no le dio ¿H Torre? Corre Corre No, no, no... Uy, me voy a tirar... Uy, levantarlo, levantarlo. Están todos heridos. Ok, vamos a hacer esto. Todos, todos estos sonidos. Jamás seremos vencidos. ¿Dónde lo tienes chabalín? Venga ¿Qué pasa, tontuelo? ¿Pero por qué no se espera para curarnos todos? Pues el tomo lo va a colgar, no creo que lo pueda salvar I am mexican Y ahí está tu mexicano, hermano Ahí es donde todos terminamos Fuck Vamos No, no, no Lo salvamos, lo salvamos Sí, 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 sí Ah, ya lo salvaron No olvidatelo Vamos a repetirle aquí Mira, aquí estamos, ¿no? Es que huele ya, uno Yo sí ya estaba repetiendo, ¿no? Mira, mira, mira El que nunca la tocó Porque nos dio milla la fin mil Venga Partida comprometedora Finchando los motores y otros cuerdos Ahí vienen en el sótano Pero ya está fuera A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Yo no sabía que sea de sangre Si a eso ¿El te desfrutó? No, ya era obvio No, ya se por trolear Troll, troll, troll 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 ¿Verdad de直接ください? Troll ¿Verdad, papá? Troll Killer troll, killer troll Rompelo, rompelo papi Rompelo papi Mira aquí nos quedamos Mira aquí nos quedamos Mira aquí nos quedamos Mira aquí nos quedamos No, convino a correr por acá Uy, uy, uy Uh, nada mal Nada mal Que onda Creo que si tienen juguete Creo Supongo que no escuchan sus ruedas de terror Eh, sos Freddy Krueger A ver, vamos a disfrutarnos Puedo decir las dudas Uh, se ve peor hermano Wow, chaval Pero bueno Se vuelve para nuestro compañerito Me van a salvar super rápido mi equipo es Carrañero Carrañero de Blackpins Ok Killer está cerca Se va Corre, 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 corre Ah, tenía Tiene ha prestado Tiene ha prestado Adrenalina Uh, uh, uh Agarro de White Agarro de White Dile, 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 luego, luego Le pegan a White Y vamos para atrás Tenemos que salvarlo Aquí viene Ah, botiquín morado Right where are you Bro Why Porque abre la puerta El troll este La única puerta de salida Está acá ¿Por qué se fueron? Creo que viene atrás de mí Opa, estoy al lado Dwight, hermano No, me hubiera esperado que me tirara O que me diera por lo menos un hit Para que el Dwight se fue a la otra puerta Uh, qué buena Qué buena, qué buena Qué fea skin, eh Qué fea skin De nada, mexicano Mira la adrenalina Adrenalina No sé Cómo se llama Ah, 24 24, verdad, pues No más 24 Uh, otras dos pepardas No, ando Ando que Nivel 5 Era ya ¿Qué nivel era en el Creo que era nivel 71 Mira Papá 17 La triste 8 4 2 4 5 5 5